Buenos días mis amigos, pues miren, nos hemos venido o dado a la tarea para tomar lo que es la calle Ferrocarril, pues que es para tránsito pesado, pero vean nomás en las condiciones que se encuentra aquí en Ojoa, la calle Ferrocarril entonces ha habido muchas quejas, mucha gente dice que si porque esta calle no se ha tomado en cuenta, vean hasta los motociclistas batallan para pasar por aquí porque está hecha pedazos esta calle, entonces los argumentos son que como esta calle es de tráfico pesado, no pertenece aquí al municipio directamente, sino que los recursos tienen que ser del estado, pero es una locura como se encuentra allá, hecha pedazos y mucha gente circula por aquí, mucha gente recorta por esta área, pero pues definitivamente está muy, muy dañada, son unos agujeros tremendos y toda la calle, toda esta ferrocarril se encuentra en estas condiciones, entonces debería de haber alguna forma de meterlo también en esta parte lo que es la calle Ferrocarril, así como le hicieron con Lotero y como lo están haciendo con varias calles, porque miren, está hecha pedazos, la gente mejor saca la vuelta, no hayan por donde pasar, pero por ejemplo camiones como este, pues tienen que tratar de pasar por ahí vean nomás en las condiciones terribles que se encuentra la calle, entonces hacen un llamado toda la ciudadanía ha estado reportándose y pidiendo que esta calle también se repare pues ya que muchos es el trajinar de todos los días, porque esta calle a pesar de que es de tráfico pesado, como se encuentra fuera del cuadrante del centro, pero es parte de Nagojoa también, es parte de la ciudad, y en el ratito, vean nomás como pasan por aquí apenas pasan los carros, aquí saludando, dando los buenos días, miren, vean, entonces esta es una parte mala, pero hay otras peores más adelante, que están intransitables, vean allá los carros a baja velocidad, porque pues no se puede circular, sacan la vuelta ya como pueden, pero de todos modos esa parte también está muy dañada, o sea, toda esta calle, toda esta calle se encuentra así muy, muy dañada, entonces hay que hacer un llamado a la ciudadanía, bueno, pero más bien la ciudadanía hace el llamado al municipio aquí de Nagojoa para que, pues le den una manita de gato, bueno, ya no es una manita de gato, es un zarpazo de tigre, no, porque está muy, muy dañada, y este es uno de los, de los puntos fuertes, hoy es domingo, ahorita es muy temprano, los domingos la gente se activa poco, pero a pesar de eso ya vieron que estuvieron pasando muchos carros, vean, aquí definitivamente, pues por dónde, por dónde le sacan la vuelta a los baches, a los hoyos, por dónde, vean, miren la cantidad de agujeros, y como les digo, esta es una parte nomás, esta es una parte, entonces, no está por fuera de la ciudad, sabemos que es para tráfico pesado, pero está dentro de la ciudad, pues no es del anillo periférico, es adentro de la ciudad, pero pues esos, esos son los argumentos, que como es para tráfico, considerado una arruga de tráfico pesado, pertenece a lo que es con recursos del estado, pues ojalá, ojalá y volteen a ver este tramo, y que también entre en esas reparaciones que andan haciendo por toda la ciudad, ya que urge, parece buñuelo, para que no estamos en la Bojoa, para que andamos en la luna, una bola de cráteres por todos lados, y por aquí circulan todos los transportistas, autobuses muy conocidos, Tufés, Salvatros, TAP, Elite, todos pasan por aquí, y todos se llevan esta impresión de la ciudad de Naojoa, esta impresión mala, vean nomás, ahí como les comentamos, los carros ya mero se desarman, ¿no?, porque está horrible la luna, vean nomás, ese es el trajinar, por aquí, por la calle Ferrocarril, y todas se encuentran en el mismo punto, desde aquí, de donde está, cerca el canal de las pilas, hasta terminar allá los tres picos, es una calle destrozada, y esta es una de las partes, se puede decir que las más o menos, la que no está tan dañada, bueno pues, informó, para no pasa nada, el Uberóptero, esperando que tengan un excelente día, y pues, se la pasen de maravilla, y como les hemos dicho, no se olviden compartir, no le olviden pasar a sus familiares, a sus amigos, porque así las quejas llegan más rápido donde tienen que llegar, y son atendidas con más veracidad, ahí nos despedimos, con este pobre carrito que aquí está sacando la vuelta, pero aunque le saque la vuelta, no deja de presentar los embates de la mala vía que tenemos aquí por la Ferrocarril.